Muy buenas tardes a todos. Primero, agradecerles que hayan venido a esta convocatoria, a este diálogo. Vamos a pasar un rato más que interesante hablando con Juan Bautista Jofre, Tata Jofre, sobre su nuevo libro, Puerta de Hierro. Y, en primer término, lo que quiero es, en nombre del presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Alejandro Bacaro, que hubiera querido estar presente, pero, por las dificultades de tránsito y demás, está todavía en el barrio de Palermo y no llega. Así que me pidió que sea yo quien, en nombre de la SADE, te dé la bienvenida, que sientas como corresponde esta casa del escritor, es también tuya y nuestra, y que ustedes también se puedan sentir como en casa. Al autor no hay necesidad de presentarlo. Lo conocemos todos los que estamos aquí, por sus libros, por sus apariciones en televisión, por sus escritos periodísticos en distintos tiempos, no necesita presentación. Pero el libro, voluminoso, como nos tiene acostumbrados, no es que requiera presentación, pero sí algunas cosas que se nos ha ocurrido. Es un libro documental, es un ensayo histórico que atrapa, que se lee con la avidez de una novela política, y por momentos hasta de una trama de espías. El texto es riquísimo en datos claves que aparecen como datos menores, y que cuando uno a lo largo de la lectura va cruzando en las páginas, se encuentra con cosas interesantísimas y aprende. Empieza a entender por qué cosas de las que habitualmente no se habla. Hay un relato, comenzando el libro, que hace el autor, que yo he subtitulado De la cañonera al avión y del avión a Asunción del Paraguay. Fíjense que es un tema muy interesante, porque nosotros hemos escuchado, y generalmente se ha dicho así, y Pedón sube a la cañonera paraguaya y se exilia momentáneamente en Paraguay, lo cual hace pensar que ha habido un recorrido por el río Paraná de la cañonera hasta llegar a Asunción. No fue así de ningún modo. Hace Joffre el relato, y el relato que hace a mí me hizo acordar a esas películas donde el avión está pasando de territorio enemigo a territorio aliado, y aparecen rápidamente los aviones que lo custodian. Me acordé de Air Force One. Y realmente el relato es extraordinario. A ver, tengo anotado acá, se los quiero con introducción. Fíjense, quiero leerles esto. El domingo 25 la cañonera Paraguay dejó el puerto y se internó 10 kilómetros en el río de la Plata para encontrarse con su nave gemela Humaitá, que llevaría Perón aguas arriba a Asunción. Después de muchas dilaciones, Chávez le dijo al exiliado que el gobierno de Lonardi, ante la posibilidad de demostraciones a lo largo de la costa, al paso de la nave, y el miedo de que se levantaran los trabajadores de Rosario, había suspendido el operativo. Finalmente, el 2 de octubre, han pasado unos cuantos días del 25 de septiembre, del 2 de octubre, un hidroavión bimotor Catalina P-B-I-T-29, comandado por Leo Novak, que era el piloto personal del mandatario Alfredo Strohner, no sin dificultad pudo decolar rumbo a Asunción. Y acá hay una serie de datos interesantísimos, como en todo el libro. Pero digo, ¿en qué forma está escrito? Al llegar al espacio aéreo paraguayo, una nave de su fuerza aérea comenzó a escoltarlo, llevando como copiloto, esa nave que lo escoltaba como copiloto, al mismo presidente Strohner. Ah, veo los rostros de ustedes. Quería preguntarte, ¿todo esto sucede, según explicás en el libro, sucede también porque hay, no sé, vos nos aclararás mejor, si una amenaza, un comentario del gobierno brasileño, diciendo, si no lo dejan salir, mandamos una escuadra de aviones brasileños? Hubo una presión del gobierno brasileño para que Perón pudiera salir del estado en que se encontraba en medio del río La Plata. Bueno, este, esto no entra acá, ¿no? Bueno, este tema... Lo vamos a lograr. Muchas gracias. Esta cuestión de viajar en avión y no subir por el río me hizo acordar mucho a lo que Perón viviría años más tarde. y estamos hablando de junio del 74, cuando él va a visitar Paraguay en visita de Estado con uniforme. No está escrito en este libro, está más bien en el libro El escarmiento, que es cuando él se va acercando a Asunción en una nave, en un barco de guerra argentino de la flota fluvial. Y se lo ve a Perón, su médico, Carlos Seara, lo observa Perón reencontrándose con la historia, con una fina lluvia que cae sobre el navío, y él llegando a Asunción con toda la gente en las barrancas. Eso que Perón habría de vivir en el 74 era lo que la gente de la Revolución Libertadora temía que ocurriera. Porque no deben olvidarse ustedes que Rosario fue muy levantisca. En Rosario la gente salió a la calle. En Rosario la represión de la Revolución Libertadora fue muy fuerte. Pero vamos a aclarar algunas cosas. Antes de empezar. Primero, yo no provengo de un hogar peronista. Provengo de un hogar del Partido Demócrata Conservador, que era mi padre. Mi padre va a ser presidente del Partido Demócrata Conservador, que en esos días vivía una división muy profunda. si quieren, después se les explico. Pero, por lo tanto, trato de ser muy frío cuando escribo el libro, como lo he tratado siempre de hacer, para que ustedes, los lectores, se saquen las conclusiones. Así que, esto está escrito por un tipo no peronista. Pero que ha trabajado con el peronismo. Ustedes lo saben. Yo fui funcionario entre el año 89 y el año 96. Me fui del gobierno de Menem dos o tres años antes. Para aclarar más las cosas, en esos años del retorno de Perón, yo me voy a afiliar al Partido Radical, con el sector de Balvin. Es decir, con ese sector que vio con entusiasmo la vuelta de Perón, ese reencuentro, ese abrazo, ese darse la mano, ese decirse así no podemos seguir viviendo. Eso lo van a ver ustedes en la trama de Madrid, que es otro libro que tiene que ver con esto. Porque este es un libro que en sí mismo concentra casi todos mis libros. Desde el primero al último. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con el primer libro, Misión Argentina en Chile. Porque acá hay Carta de Salvador Allende y está el pensamiento de Perón de cuando él, siendo un candidato a presidente, vio cómo se desmoronaba el gobierno marxista de Salvador Allende. El segundo libro no va a ser nadie fue, pero ya es un Perón muerto. Pero también lo tomó Perón en sus días finales para explicar lo que va a ocurrir en la Argentina en el 76. Después va a venir, fuimos todos. Ahí Perón ya no tiene nada que ver, pero tiene que ver el peronismo porque esa es la historia, nuestra historia y la de ustedes que a lo mejor tienen todo el derecho a no tener la misma visión que yo del proceso militar que fue un desastre. después va a venir volver a matar que es la historia de la Cámara Federal Penal de la Nación desde julio del 71 a mayo del 73. Tiene mucho que ver con este Perón que va a volver, pero es un Perón distinto el que se va a expresar como presidente y no durante ese libro. Acá hay algo. Después va a venir un gran libro para mí que es el escarmiento. Es el Perón que va a asumir como presidente su último año. Algo que nadie había hecho bastante, por lo menos había enfocado con la luz de una linterna ese periodo oscuro y escondido por este gobierno a quien desprecia. Porque este gobierno desprecia a Perón. Después de ese libro va a venir Malvinas. No tiene nada que ver a Perón pero está citado. ¿Por qué? Porque en el 74 Vinny le llevó una propuesta a Perón de que la Argentina pudiera poner un pie en Malvinas y Perón dijo agarre porque una vez que estábamos adentro no nos vamos más. Pero es tangencial. Porque sí va a venir ya el libro La Trama de Madrid que es La Vuelta de Perón con la documentación de Jorge Daniel Pagadino otro personaje escondido por este gobierno que pone el quinerismo y que yo reconozco, reivindico sacándolo a la luz. Después va a venir un libro que es fundamental para estos años que fue Cuba porque es la guerra fría ante nosotros. Es el Perón que sabe lo que está pasando y el Perón que entiende cómo los militares argentinos no saben lo que está pasando. Como se lo dijo en abril del 71 al coronel Cornichelli. Esto tiene una raíz que ustedes desconocen. La raíz era Cuba y la Unión Soviética. Y finalmente este libro. Por eso este libro concentra todo. Pero es más que eso. Es más que eso. Para lo que nosotros tenemos una edad poco avanzada a diferencia de algunos muy pocos jóvenes que estamos acá yo tengo 68 años. Este es un año son 17 años. Son 17 años de la vida argentina y de mi vida. Porque cuando Perón se va al exilio yo tengo 8 años. Cuando Perón vuelve que va a ser en el 73 ya soy mayor soy mayor de edad. Cuando Perón está por asumir o ya asumió cuando Perón echa los montenores de Plaza de Mayo yo estaba de luna de miel me había casado con una mujer que se vio de aquí enfrente de Uruguay 1330. Cuando Ortega Peña me dice acá enfrente en una reunión privada conmigo que Perón es un traidor en febrero del 74 lo que estaba haciendo era reconocer que él no quería a Perón no traicionaba a Perón y terminó comprometido con una carta de este documento de este libro porque cuando acá el espía de Lerb que tenía Perón dentro el espía que tenía Perón dentro de Lerb le dice que lo quieren matar y que en noviembre del 72 han logrado infiltrar a dos miembros de Lerb dentro de la delegación lo que está haciendo es hablar de Ortega Peña y Dualde. Ortega Peña murió en julio del 74 y Dualde va a ser Secretario de Dichos Humanos de este gobierno. Nada es como diría Cristina Kirchner porque yo lo digo por mí no porque ella lo dice todo tiene que ver con todo y ahora me presto las preguntas que quieran pero quería hacer esa aclaración quizás tengo que hacer otra aclaración que no puedo hablar muy bien porque he sido operado en las últimas horas pero igual frente a la invitación de ustedes yo no me podía negar. Tengo acá tengo acá algunas ¿Qué dice Capitán? Preguntas aquí en la página 59 hay un relato del que fuera vicepresidente de Perón de Alberto Tesaire donde él dice que llegó a pensar que Perón tenía un desequilibrio mental ¿Qué reflexión te merece eso? Bueno Previo a la salida de la Argentina Perón que era un criollo decía que esta época del 55 56 iba a ser la hora de los enanos después va a venir la hora de los logreros yo creo que es la hora de los enanos porque es como si yo pudiera hacer un libro sobre sobre la presidencia de Mene y sacar sus debilidades que fue lo que hizo Tesaire Tesaire no era un cualquiera era un funcionario importantísimo del gobierno peronista primero antes que eso hace unas declaraciones en el regimiento 1 donde se constituye preso y va a haber un informe de inteligencia que se va a publicar acá en el libro y después y después va a hacer unas declaraciones públicas donde va a ser firmado y va a pasar y se va a pasar en los cines yo creo que el Perón que es del 55 es un Perón que ya estaba aburrido Perón que iba poco le prestaba poca atención al gobierno suele ocurrir después de tantos años de olivos y de casa de gobierno he visto algún presidente que se dedicaba mucho a jugar al golf en una época y al tenis y poco a gobernar ahí es cuando pierden la realidad a mi me gustan los presidentes que salen a la calle y que van en coche y se bajan y pueden conversar con un verdulero o con un tendero para ver como están porque de esa manera recibe algún tipo de información y no solamente por los informes de inteligencia ese Perón ya había ya no ya no percibía la realidad quizás el testimonio más más vívido lo va a dar el brigadier McLaughlin McLaughlin es un hombre una persona de bien que va a ser su decante de la fuerza aérea y que decía que Perón llegaba temprano a la mañana le daba a comer a las palomas firmaba a las 10 y después se retiraba hacia hacia Olivos para qué vamos a hablar de qué ocurrían Olivos porque este pero estaba muy distraído en la tarea del gobierno estaba aburrido y como él bien dijo en algunas cartas estaba rodeado de alcahuetes algo que suele ocurrir siempre siempre va a ocurrir yo me acuerdo de haber escuchado de gente que estaba al lado del presidente de un presidente que decía el presidente no duerme medita ya cuando entramos en eso estamos muy mal igual actualmente habrán leído ustedes en los diarios en cierta oportunidad el señor Zanini dice que no hay que llevarle malas noticias no hay que contestarle a la presidenta y su marido sostenía que no había que llevarle malas noticias y eso me ocurrió a mí como secretario de inteligencia de que yo le llevaba malas noticias al presidente las buenas noticias son de los ministros las malas son de los secretarios de inteligencia para cumplir su misión la lealtad y si no a su casa pero Tesser fue una persona muy desleal y murió en la forma más opresiva y en la soledad acá quiero preguntarte porque junto con lo de Tesser mencionas a Ronald Richard que también una vez que Perón ha tenido que salir del país empieza a hablar mal de Perón pero la pregunta que te quiero hacer porque esto Richard está presente aquí en la historia de Perón presidente es ¿cuál es tu opinión sobre este hombre? realmente fue un embaucador que con el tema de la afición nuclear y demás engañó a Perón y a todos los demás hubo otra cosa allí ¿qué pasó en la isla Huemul? tu idea tus conocimientos sí yo creo que se aprovechó de nuestra ignorancia la Argentina no estaba en capacidad de una bomba atómica entonces él se aprovechó tenía algunos conocimientos venía de Alemania entró a hablar de una bomba atómica cuando todavía China no la tenía Francia no la tenía Inglaterra la tenía y estaba en gestación en la Unión Soviética me parece que la Argentina no estaba en capacidad de tener una bomba atómica ni si y los norteamericanos no nos hubieran aceptado ¿eh? nunca habló de la energía atómica era mi amigo y nunca habló habló de la fusión nuclear bueno pero estaba dirigido a la bomba atómica en ser yo le diría que yo no sé si era toda una farsa pero lo cierto es que una vez Perón dijo que en algún momento íbamos a poder comprar una bomba atómica en un mercado y la verdad es que él prometió energía embotellada pero usted sabe usted sabe usted sabe bien que acá se tejió toda toda una novela y cuando le preguntan ¿cómo es factible que esa luchísima temperatura de la estructura solar resistiera el famoso turbo él le dijo que está dentro de un campo magnético entonces Perón a los que le dijo un momento si alén si está en botellos entonces la contra lo agarró y lo elaboró si yo creo que Richter no merece yo no lo he tratado hoy un poco si hay una mención que hace junto con la de Texel el famoso Richter termina hablando mal de Perón eso es lo que quería señalar y por eso quería tu opinión ahora tengo otra porque Mano no le debe haber ido en la Argentina bueno murió acá si el doctor Ara por ejemplo no se comportó de la misma manera que Richter el doctor Ara fue el hombre que embalsamó a Eva Perón se fue en silencio cobró un poquito menos de lo que debía haber cobrado y se fue de la Argentina aquí en la página 60 tomás tomás unas palabras que dicen Germán Chávez gerente de la agencia de noticias United Press se mandó una picardía a través de la mucama de la casa de Gayol a quien se dirigió en Guaraní Perón estaba en Paraguay le hizo llegar una esquela a Perón bueno etcétera y en la respuesta de Perón están estas tres líneas que me llamaron mucho la atención la Marina cumplió su papel punto hasta ahí con ver la historia pero acá hay un renglón y medio muy llamativo que me gustaría que lo desarrollaras la Marina está formada dice Perón por jefes y oficiales que además son todos masones del rito celeste escocés que es un rito muy especial el hecho de que mencione un rito en particular y que diga que es un rito muy especial hace pensar que Perón conocía de masonería si Perón conocía de masonería yo creo que Perón no era mason de todas maneras estas son declaraciones textuales de Perón y esto se une con el libro de la trama de Madrid ¿por qué? porque pensó siempre Perón en sus días de Madrid que la masonería había ayudado a derrocarlo eso lo lleva a cuando piensa volver a la Argentina sabiendo que va a ser presidente de la República en una conversación con Vicente Solano Lima a decirle que necesita un contacto con la masonería Vicente Solano Lima le dice que conoce a un a un gran director jefe yo no conozco en intimidad la masonería pero era el presidente del Club del Progreso estoy hablando de César de la Vega que tuvo un cargo en Bienestar Social y después fue embajador en París en la UNESCO de Juan Domingo Perón y entonces él quería tener todos los hilos atados para cuando volviera y la metió a la masonería adentro de eso de la Vega después va a hacer contacto con Ligio Gelli y va a tener un peso importante en Ligio Gelli en algunas designaciones por lo pronto antes de que asumiera Perón sabía que este el candidato a Juan Alberto Viñez iba a ser el canciller y que Guillermo de la Plaza iba a tener un cargo importante en la cancillería pero eso ya es de la Tama de Madrid pero tiene que ver con la masonería Perón no era mason hasta lo que yo sé y además si fuera mason no me asusta porque la Argentina se hizo con los masones yo no soy mason pero no me asusta tengo un tío abuelo que es feminista de interior de un gran mason en un gobierno de masones y mi tío abuelo era un hombre de la iglesia y entonces que era Felipe yo feminista de interior de Julio Argentino Roca cuando volvía a Perón de Italia puede ser que algunos lo vinculan con Propaganda 2 que es una logia así es pero el inicio lo de Propaganda 2 tiene que ver más con un acuerdo comercial que era darle a a P2 lo primordial del comercio exterior argentino por ahí pasa y por ahí tiene que ver algunas cosas que ocurrió después en la Chacarita años después el no cumplimiento de ese acuerdo pero pero después vino Licio Gelli como diría un amigo mío que era miembro de Propaganda 2 era una sociedad de socorro mutuos yo no no le veo nada serio me encantaría ir a ver a Licio Gelli pero más que para hablar de Perón es para hablar del mundo de la iglesia de la guerra fría pero vuelvo a repetir yo no tengo miedo de la mazonería bueno pero pero debemos estar rodeados pero nos acabas de dejar picando un tema que aunque no esté en el libro está en otro libro tuyo pero nos va a gustar escuchar acabas de dejar picando el tema de cosas que ocurrieron en la Chacarita bueno y nos gustaría escuchar algunos relacionan este el sacrilegio de cortar las manos al cadáver de Perón a Provincia no cumplía durante su presidencia y estamos hablando de negocios y de comercio porque no debe olvidarse usted señor que Licio Gelli y otra gente de la Fiat por ejemplo italiana o Giancarlo y Leavallori tuvieron que ver y mucho con el retorno digamos con la infraestructura del retorno de Perón a la Argentina alquilar un avión hacerlo viajar a Perón de Madrid a Roma estamos hablando de en abril del 73 el Hotel Excelsior que es muy lindo divino contacto que se realizaron en Roma en ese abril del 73 la vuelta a Madrid la entrevista con Cámpora esta vez como presidente electo la entrevista con 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 algunos dignitarios españoles el avión este con el que vino a la Argentina en el 72 que hay mucha plata de eso y tú y sí estuvo que ver la masonería pero la guerra fría hay una pregunta si no es un comentario un comentario cuando parece que no entre los objetos que quedan aparece un diploma en el cual el gran oriente de Italia no sé si era el principal el gran oriente italiano le otorgaba el grado 33 o sea que no fue iniciado la masonería pero fue digamos sí es como si yo fuera presidente y me mandan el diploma del jockey club exacto este para que entra el jockey club pero no era mason por formación personal no era mason no era mason y no era como Salvador Allende Allende es un mason neto grado 33 Salvador Allende ¿no? presidente de Chile mencionaste y yo te lo iba a preguntar allá en Carlos Elía Valori ¿quién es esta persona que aparece en varios de tus libros que es uno de los que financia parte del financiamiento del retorno de Perón en Argentina en tu libro justamente decís que pertenece a que tiene el particular carácter de pertenecer a una loja mazónica pero también a una orden en vaticana y ¿nos podrías explicar quién es Jan Carlos Elía Valori? y eso no es la intimidad de Puerta de Hierro en los años 70 la política tiene lugares que son insondables cómo llegan qué van a hacer para qué le sirve el presidente el futuro presidente ese contacto hoy en día es un hombre de 90 años con un archivo maravilloso que no sé si Juan Boído que es el director de editorial de Sudamericana me va a dejar ir a ver me está esperando y a mí me encantaría meterme el archivo de Jan Carlos de la Valori sé que él leyó el escarmiento me mandó a decir que estaba bien lo que yo decía de él pero era la confirmación de algo que no no tengo contacto con él pero tengo un íntimo amigo que tiene que me abre los archivos Jan Carlos es un hombre de la iglesia o ustedes creen que en la iglesia no había gente de la masonería adentro del Vaticano ¿ustedes creen que no? y sí yo digo que sí claro nosotros pensamos que sí pero nos interesa más que nos digas qué pensás vos o tus investigaciones a donde te han llevado querido maestro cuando yo escribo el libro de Perón yo escribo Jan Carlos de la Valori más o menos sé quién es y sigo adelante porque si me pongo a investigar quién es Jan Carlos de la Valori y hacer un recuerdo de eso y me hace perder tiempo fueron otras cosas que para mí son más importantes de Jan Carlos de la Valori y si Juan Boido me lo permite a lo mejor lo conoceré en Roma el año que viene bueno ya que hablábamos de esto relatás en Puerta de Hierro el momento en que llega el féretro con el cadáver de Vita mencionás quiénes están me llamó la atención que en todo ese recorrido en todos los que figuran que intervienen desde el primer momento en que se comienza a hacer el acuerdo para devolver el cuerpo de Vita a Perón en todo ese recorrido no aparece Elicio Gelli yo he leído otros libros donde no solo lo mencionan sino que lo ponen como que hubiera sido una persona clave en la devolución del cadáver de Vita a Perón yo creo que ahí el hombre más importante que elicio Gelli es Giancarlo de la Valora y por qué porque el cadáver de Vita estaba bajo el cuidado y la mirada de la iglesia católica el Vaticano tenía una relación y un conocimiento de lo que pasaba en ese cementerio en esa cripta a todo no le otorgo a Lizio Gelli la importancia si no lo hubiera sabido ¿Puede ser? A ver a Lizio Gelli ¿Lizio Gelli? Claro para ser creíble de ella dice se ama a su esposa ¿Cómo? Se ama a su esposa a Lizio Gelli no, no, no a Doña María y se la devuelven pero uno cree que se la devuelven Lizio Gelli a partir de ahí por eso la motivación de la Iglesia de San Martín a partir de ahí piden el Ministerio de la Iglesia piden el Nicolás por la banda esta piden el Ministerio de Economía cosa que Perón no lo hace si se lo da a él es decir se lo da a otro de los socios hay tres socios el Departamento de Estado Israel y la Iglesia Católica el Departamento de Estado lo contento porque Perón es la vacuna contra toda la izquierda en América ese fue el dicen fue plantea yo me parece que es un pensamiento un poco raro de que la gente que responde a Moscú o con nexos con Moscú se lo voy a contar en el próximo libro mire si Moscú fue indudablemente un aliado contra la lucha lamentable que luego se fue no me diga o no era usted lo sabe yo no coincido con usted yo no coincido con usted no era principal comprador del argentino en el sistema militar ¿de qué año estaba yo le hago la pregunta luego del 76 no señor yo estoy hablando de la de cómo se gestó el terrorismo en Argentina Moscú conocía todo el KGB el KGB conocía todo para eso hasta fue Cuba busquelo y va a ver va a ver usted los documentos del KGB y de la inteligencia checoslovaca que respondía al KGB y los cubanos que respondían a Moscú de cómo gestan el terrorismo en Argentina después me parece raro que que pueda estar el matrimonio del departamento de Estado Moscú y Israel ¿quién? él es el diputado Roberto Cruzaje que es el que lo va a ver a Perón a Perón y a Perón lo quería notar a la entidad de Rosario y Cruzaje decía que el presidente de Brasil lo llama al presidente argentino y le dice que tiene la información que la nave de un país amigo de Brasil va a ser atacada en el caso de eso ocurrir ha dado orden de bombardear a Rosario esto lo dice Cruzaje ¿quién? Roberto Cruzaje amigo íntimo del juez Julio César Uri a la misma gente es comprensible estratégicamente que Perón haya digamos charlado conversado con la guerrilla criptocomunista y la guerrilla de izquierda digamos con fines estratégicos pero en algún momento en algún momento él manifestó alguna aprehensión sobre eso que estaba haciendo porque puedo decir como un aprendiz de hechicero que levantó fuerzas que después estamos sufriendo hasta ahora quizás el señor que está ahí no lo va a aceptar pero cuando usted lleva 17 años en el exilio y usted sabe que es el dirigente político más importante de la fuerza política más importante de la Argentina y usted quiere volver al poder como decía Perón usted usará dos manos en campaña electoral también va a decir en este libro por ejemplo cuando lo echa Alberti en política hay que usar la mano izquierda pero no hay que ser zurdo y le va a decir años más tarde muy pocos años más tarde al entonces coronel Tito Guevara Francisco Guevara creo que se llamaba pero decían Tito o el Tú Guevara que es un hombre muy importante para Eduardo Lonardi ese nombre es el nexo con la fuerza revolucionaria le va a decir entiendo lo que usted me está diciendo porque Guevara lo va a ver a Madrid preocupado por lo que hay esa suerte de relación de Perón y el terrorismo de la guerrilla los infiltrados dentro del peronismo los que infectaron al peronismo y Perón le dice conozco lo que usted me viene a decir ahora no lo puedo decir pero cuando llegue al poder voy a solucionar el problema voy a poner orden volvamos a otro ejemplo en abril del 71 cuando cuando Cornicelli le pide a Perón después de ese primer encuentro Cornicelli no es un coronel cualquiera es un hombre de la intimidad de don Alejandro Agustín Lanús es el primer contacto entre el gobierno de Lanús y Perón y Cornicelli le pide si puede hacer alguna declaración en contra de la violencia terrorista en Argentina y Perón le dice si ordenara que pararan no lo harían no me van a obedecer no es el momento y además ellos responden este fenómeno tiene una raíz que ustedes desconocen la raíz que ustedes desconocen era Moscú Moscú y Cuba este nadie puede decir que Perón vino y habló con ellos y que digamos que que intentó poner en caja a los muchachos de la JP no de Ler porque todavía no respondían ya no respondían a la democracia de Argentina porque le declararon una guerra incluso al propio Cámpora pero la respuesta de Firmenich fue el 8 de septiembre del 73 al salir de la Quinta de Olivos donde Perón a su reunión con todas las puertas dice que el poder político de sus armas el poder de ellos pasa por la boca de sus fusiles que es una frase de no sé tú y que no van a abandonar las ambas la historia no le va a pasar la factura a Perón con derecho en algún momento por supuesto que le pasó la factura porque los muchachos no quisieron disormarse porque los muchachos estaban en otra cosa el Perón que viene a la Argentina no es el Perón que le gusta a Firmenich es lo que dice Firmenich en declaraciones al descamisado después de esa entrevista de septiembre Perón habla de un gobierno justicialista nosotros hablamos de un gobierno socialista ya que estamos hablando de pases de facturas quería preguntarte lo desarrollas en el libro cuál era la real situación financiera de Perón desde que se va del país al exilio hablas también que hay comentarios de que había una caja con joyas de heredita en Suiza bueno y además la historia que todos conocemos que fue muy comentada como historia de que Perón se había llevado mucha plata de la Argentina pero tus investigaciones a dónde te llevaron lo que yo pude leer de mano del propio Perón es un Perón que se va con 70 mil dólares unos pesos argentinos que se lo va a dar a Ricardo Gallol un hombre que está en Paraguay va a vivir en la casa de Ricardo Gallol hasta que se va a Panamá que Gallol le va a dar 1.500 dólares por adelantado por trimestre es decir 500 dólares por mes Raúl Bustofierro que es un diputado peronista va a decir que Perón vivía en estado de leprosidad puede no aceptarse eso pero Emilio Perina en su libro detrás de la crisis va a contar cómo Perón se cocinaba unos fideos en su habitación del hotel Washington de Panamá y si eso no sirve yo fui embajador en Panamá y conocí el departamento donde él había vivido en la ciudad de Panamá no en Colón en la ciudad de Panamá y era un departamento de tipo miserable muy chiquitito muy pequeño el presidente de Panamá pensaba que Perón tenía 700 millones de dólares el jefe de prensa de la presidencia de de Lonardi Juan Carlos Goyeneche el bebé Goyeneche va a llegar a decir que se había encontrado en la residencia presidencial que no era Olivos sino era en la avenida Austria y la avenida Alvear o la avenida Libertador se había encontrado un cofre con 20 millones de dólares lo cierto es que a la hora de exponer lo que Perón tenía lo único que pudieron exponer son las condecoraciones que le pertenecían algunos regalos de países extranjeros y los zapatos de Vita Perón que deberían ser menos zapatos que la esta candidata que anda por ahí dando vueltas que era de masa que se pasó el kinerismo Julia no sé cuánto que incluso es tan inoportuna esa nota que dice que su vestido tiene tres calles una calle se llama Juan Perón iba Perón y el otro el nombre de su marido eso fue lo que se puso de Perón Perón va a recibir algo de plata importante cuando llega después de Panamá y de Venezuela a República Dominicana y Trujillo le va a dar 25 mil dólares no se los entrega a él sino se los entrega a Luis González Torrado que es uno de los aciertos de este libro porque es un personaje absolutamente desconocido dentro del peronismo y era su administrador y después a partir del 58 con el acuerdo del pacto de Caracas entre Rogelio Frigerio Arturo Frondizzi y Perón Perón va a recibir medio millón de dólares que era mucha plata aquí claro este es un libro que está lleno de documentos aquí tengo por ejemplo de una de las cartas que escribe Perón a alguien y dice usted sabe yo cuento con medios económicos muy limitados y para no comerme el poco capital invertí en comprar el terreno y la casa de Puerta de Hierro en otra carta dice mi situación económica no me permite en la actualidad tomar medidas precipitadas porque de lo contrario y ahí explica la situación se supone que con ese medio millón de dólares Perón tiene que haber hecho muchas cosas porque era mucha plata para la época recuerdo que Luis Beldi dijo que era equivalente a 5 o 7 millones de dólares de la época cuando se habla de la casa la casa no la pagó Perón la casa la pagó Rogelio Frigerio Rogelio Frigerio en su caja fuerte de Buenos Aires él tenía la escritura de esa casa Perón para recibir esa plata a partir de agosto del 58 el acuerdo se cierra en enero del 58 se concreta y se mandan las cartas de la República Dominicana y a partir de ahí llega la orden de Perón a Buenos Aires pero empieza a concretarse económicamente en agosto del 58 90 días después ahí va a ser los primeros 100 mil dólares y después así hasta diciembre del 58 entonces uno supone esa plata de donde salió quien la puso Frondisi Frigerio si pero quien y esa plata esa plata la puso el Estado la pusieron la pusimos nosotros ¿no fue el Estado de Frondisi que le lleva la plata a Frigerio para que él dé la orden de la República Dominicana? No esa plata empieza a pagarse de acuerdo a documentos escritos a mano por Perón acá hay dos dos balances en su cuenta personal empiezan a pagarse en agosto del año 58 Frondisi se asume primero de mayo del 58 tiene 90 días para empezar a dar respuestas a ese pacto mayo junio julio agosto el primero de agosto vencía pero se pagó el 3 ahí fueron los primeros 100 mil dólares y hasta diciembre en diciembre Frigerio va a hacer un viaje escala a Buenos Aires Montevideo Montevideo República Dominicana donde va a concretar los últimos 100 mil dólares ese testimonio está en el libro de Albino Gómez Albino Gómez fue un diplomático un hombre de la usina de Frigerio que era un gobierno paralelo digámoslo así que va a acompañar a Frigerio hasta Montevideo y va a ir a República Dominicana pero Frigerio le dice que se quede ahí para transmitir órdenes e instrucciones pero va a confesar que a la vuelta de Frigerio a Montevideo y antes de entrar a Buenos Aires Frigerio comiendo un sándwich en el aeropuerto de Montevideo le va a contar que llevó una cuota a Perón pero no es la última cuota porque después vienen otras cuotas más y eso está en los documentos de acá ya no con Frigerio sino con González Torrado González Torrado era administrador de Perón digamos es un hombre que viene con Perón desde la primera época pero se va a escapar como muchos y se va a reencontrar con Perón en Venezuela y en República Dominicana él se va a ir a vivir a Nueva York donde va a tener una oficina en Park Avenue que no es un lugar cualquiera para los que conocen Nueva York en Park Avenue y le va a administrar a Perón algunos fondos que van a ir entrando a partir del 62 del 69 se cierra los 500 mil dólares en el 58 y entre el 59 y el 63 hay otros pagos que están ahí no en forma de dinero sino en forma de tomos de libros los tomos de libros son 100 tomos 200 tomos 20 tomos y eso coincide después con unos telegramas que se depositan en una cuenta en Europa pero con que finalidad llegaba esa planta señores entiéndanse es el tipo más importante de la Argentina es el que es el movimiento más importante de la Argentina los que están en Buenos Aires manejan la caja y los que manejan la caja en nombre mío porque yo los apoyé ayúdenme cuando tienen un inconveniente entre el 58 y el 62 ustedes me hacen el favor de pagarme porque además es la manera también si quieren de Perón de pegarles un cachetazo y le van a pagar y le van a pagar después de la caída de Fernández y también está ahí ahí está bueno ustedes dirán yo me sorprendí ¿no? pero se pagaba esto y sí se pagaba si se cuento una anécdota personal esto me lleva a contar una anécdota personal eso que cuando yo le Frigerio conversando con Frigerio yo como secretario de inteligencia en su casa de Belgrano me pregunta dígame disculpeme pero yo te tengo que preguntar ¿cuánta plata gana usted cuando llevó plan Bungi y Bono en el gobierno? dije nada pensé que era lo mejor para el país disculpeme usted es un boludo bueno está bien soy un boludo yo entendía eso así después me di cuenta que habían otros movimientos hay otras cosas y bueno observador del pacto de Olívar que pacto de Olívar ¿cómo fue? de Raúl y Mel Raúl Afosín Raúl Ricardo Afosín te van a recordar no sé uno y Carlos ¿cómo fue? ¿y quién? una una el dinero el dinero tiene otro valor en política y orden para los políticos otro uso me alegro que haya rescatado la figura de Jorge Daniel Paladino tuve un personaje fue era medio amigote de los tíos radicales él se reunía allá en el centro comercial de la luz y se misturaba con los dirigentes peronistas para el regreso de Perón la verdad que bueno me alegro que lo haya mencionado tengo mi poder la bandera que Perón le regaló a Paladino cuando designado delegado personal pasó por un par de manos y ahora me regaló a mí que bueno es verdad la anuncia que debía ser presidente constitucional tema de cuarta vicepresidenta y a usted que le parece le comento esto porque dicen que lo llamó a Paladino y le dijo a Paladino que era alguien con el cual se pudiera que él citaba un vicepresidente y el Corazos Blanco entonces Paladino que lo hicieron como no dice entonces natal por favor le dijo lo tiene frente a usted y dicen que Perón se enteró a los dos días de eso y que López Rega lo llamó a Paladino y el Paladino con su esposa fueron por atrás de hierro porque lo invitaba a pasar unas vacaciones en Sierra Morena lo recibe en la puerta López Rega y dice ¿usted qué hace acá? y entonces dijo pero el general dice el general pues come con la niña y usted ya no está en la lista pero nunca más no estoy con observación vivía una cuadra de la calle de la Cera ¿cómo? una buena persona una cuadra de la Cera sí y tenía su oficina en el Cunini yo fui a visitarla adiós comandantes dentro de las curiosidades que hay en el libro encontré una que me llamó poderosamente la atención y después que el peor intenta volver a la Argentina en el vuelo detenido en Brasil y devuelto a Madrid y allí Franco lo obliga a una vida muy especial durante un tiempito el libro de Joffre aquí transcribe algunos documentos cartas de Perón y en una de ellas Perón que se está quejando de la forma en que está viviendo en España dice analiza otros lugares donde puede ir y dice después de un punto seguido esta pequeña frase veremos qué dice el amigo Nasser y ahí yo me imaginaba a Perón viviendo en el Cairo frente a la pirámides así que me gustaría que nos desarrolles esta idea esto está puesto aquí sí yo por supuesto que sí pero choca con ahí está por eso desarrollarlo por favor esa frase está puesta ahí yo no sé si Perón esperaría que que le filtraran las cartas y que se las leyeran Perón empezaba a ir a olvidar no solamente no empezaba Perón Isabel que no sabía hablar más que el castellano y José Loperdea el castellano así que no pensaba y se vivía en Nasser a el Nasser en Egipto pero si usted vuelve unos capítulos para atrás va a ver que es una de las discriminaciones que le hace John William Cook diciéndole usted dice vivir en Occidente España no es Occidente y usted no puede seguir al margen de lo que pasa en el mundo usted no puede dejar de no cartearse con ciertos mandatarios del tercer mundo como Nasser yo no he encontrado en ese archivo de Perón por lo menos una carta de Perón a Nasser yo creo que es un gran bolazo usted se le imagina a Perón que sufría del calor caminando por las sardinas claro yo me lo imaginaba ahí por frente a la pirámide de Geo en todo caso hubiera ido a Francia pero creo que también esa carta está escrita es profesor para que lo separen y se enteren pero además es un trato bastante injusto para con Perón porque Franco sabía todo Franco sabía todo de cómo iba a cómo intentaba volver a la Argentina en ese diciembre del 64 el presidente de Iberia lo acompaña hasta la escalerilla del avión y lo acompaña en su jefe del ejército Cabanillas hasta la escalerilla del avión el presidente de Iberia era un tipo muy importante había sido un héroe de la aviación de los nacionales del franquismo había sido un hombre que había tratado con Eisenhower en 1960 pero Franco tuvo que que aceptar que que el gobierno argentino pudiera presionarlo para que Perón hiciera más política durante un tiempo Perón no va a hacer política en forma escrita va a grabar cinta ahí se me aprovechó porque descubro sus escritos antes de leerlos a sus hielosos que tenía anotas en el libro otro dato interesante que es que justamente el presidente de Iberia a los pies del avión le hace firmar a Jorge Antonio un seguro por si al avión le pasaba algo que se hiciera cargo el avión que traía a Perón lo cual además resulta muy pintoresco uno se lo imagina ahí al lado de la escalerilla el presidente de Iberia con un cartapacio fírmeme aquí acá que se hace responsable y pagan lo que se rompiera lo que nos interesa preguntarte es ¿por qué realmente el vuelo es detenido en Brasil? ¿por qué no llega a la Argentina es una decisión de los brasileros es una presión argentina a Brasil tu investigación ¿qué dice? bueno Cafiero va a decir que es una presión del gobierno radical que el ejecutor fue Miguel Ángel Zábaro Ortiz tiene una declaración de un diario se la va a llevar a Perón y mientras tanto la luce unos años un tiempo después al año siguiente va a Brasil con su mujer en una visita de tipo personal y va a comer con un alto jefe brasileño que le va a contar que esa determinación se tomó en el ejército de Brasil para darle una ayuda un respaldo a sus camaradas de armas de la República Argentina entonces tenemos dos imágenes hay otra tercera imagen que es el Departamento de Estado impidiendo o tratando de impedir que Perón volviera a Argentina yo creo que se conjugan las dos a Brasil que no le interesaba que Perón volviera y al radicalismo que tampoco que Perón volviera yo sí recuerdo que esa noche de la vuelta de Perón abortada a la Argentina yo estuve de guardia yo era un simple cadete del Colegio Militar de la Nación estaba en en la Pampa de Olaen haciendo instrucciones me pusieron de guardia porque Perón volvía una locura pero había todo una hubo todo una una psicosis yo creo que la Argentina no estaba preparada para soportar a Perón todavía la tengo clara esa ya siendo más grande hablar con gente de Perón de la retorno de Perón allá en el año 69 68 principio 69 todavía no era fácil pero hay un hecho que en la Argentina que torna a los hombres del poder a mirar hacia Puerta de Hierro que es un hecho que va a suceder en el 69 y ese hecho es el cordobazo creo que ahí se pendieron las luces amarillas como para decirle algo raro está sucediendo en la Argentina para Perón que no sospechaba eso y digo no sospechaba porque hay una declaración desde él en la revista Panorama de abril del 69 en donde no es frontal con Longanía no tan frontal como lo fue Aramburu o lo fue Frondizi en una secuencia de tapas de revistas de presidentes que hacían declaraciones y para Perón el cordobazo tenía todos los síntomas de ser algo armado por la izquierda que no era peronista pero de todas maneras frente a lo que ocurrió en Córdoba la gente empezó a mirar hacia Puerta de Hierro pero el año siguiente durante el aniversario del cordobazo van a secuestrar y asesinar a Aramburu y eso va a tirar eso hace caer a Anganía que ya venía resquebrajado desde el cordobazo le van a echar la culpa a Lanuce pero de siempre nadie prueba nada todo se habla pero hasta ahora no ha encontrado un documento que diría Lanuce fue responsable del cordobazo la anuncia había asumido en agosto del 68 el cordobazo fue hace unos meses después me interesaría que nos comentaras como era la relación entre Perón y Franco Franco y Perón bueno en esa carta donde él se queja y habla de Nasser y de Francia él dice que en esa carta desde el año 65 y se escribe desde Puerta de Hierro y se la escribe a Pablo Vicente va a decir que España lo trató muy mal lo trató mal yo quiero ser comprensible con Franco Franco nunca rompió relaciones con Cuba y Franco no era comunista Franco no iba a hacer nada excepcional a favor de Perón en contra de un gobierno argentino con el que tenía relaciones y negocios Franco seguía gobernando España Perón no gobernaba España entonces la respuesta de Franco que le dio a su médico al médico de Perón a a Puigbert yo le he puesto una avenida con su nombre a su mujer Eva Perón también le puso una avenida es más hay una calle o había una calle no sé si está ahora todavía que lleva el nombre de Arce Arce fue el embajador de Perón en Naciones Unidas y que no se pliegó al bloqueo internacional que el mundo o las Naciones Unidas le hicieron a Franco Perón se mostraba resentido y una madrugada antes de volver le cuenta que le hubiese gustado hablar con Franco de haber sido invitado a tomar un café o alguna consulta o salir de casa cosa que Perón no hizo cosa que Franco no hizo pero Franco estaba gobernando estaba viendo más adelante este tampoco se puede decir que Pilar Franco la hermana de Franco que iba a Puerta de Hierro era su enviada no, no existía la verdad que no no la escuchaba Franco la hermana como para tener esa conexión política lo cierto es que el 20 de de junio horario español 6 y media de la mañana en la Moncloa Perón va a mantener una charla sola con con Franco y el único testigo va a ser Héctor J. Cámpora nadie supo decir que se habló ahí no lo contó ni Franco ni Perón ni Cámpora si ya que hablamos si pero no hubo relación con Franco perdón Franco Franco contradictoriamente a lo que hemos comenzado a hablar entendía que Perón estaba rodeado de de degenerados de mazones y de ladrones este la palabra mazón este choca con esto que Perón no creía que la mazonería lo hubiera echado y eso está escrito en las confesiones de Francisco Franco Salgado secretario de Perón primo secretario de Franco primo de Franco y después secretario privado de Franco ahí hay unas hay unos comentarios muy interesantes de Franco como para para leerlo porque todo se va conjugando un libro como este no se hace porque están los documentos acá hay muchos años de lectura de bibliografía una vez que yo recibo el archivo que es la columna vertebral más otros archivos lo armo en la cabeza y le voy agregando cosas que yo ya he leído en en más de 50 libros que la bibliografía está ahí de la misma manera ¿qué relación había si es que hubo entre Perón y Fidel Castro? ninguna yo creo que Perón Perón fue invitado a vivir a Cuba lo hizo Cook lo va a hacer de manera oficial el embajador cubano en Argelia el señor Serguera a quien le decían Papito Papito es un asesino es un tipo que juzgaba en los primeros meses de la revolución castrista a pobres infelices batistianos en juicios públicos en un estadio de béisbol y lo fusilaban Papito era uno de los que juzgaba lo van a mandar como comandante ya a Argelia y Papito va a ser uno de los cómplices del primer ataque cubano castrista a la Argentina porque la expedición de Ricardo Massetti se va a entrenar en el 63 en Argelia bajo la mirada atenta de Papito entre otros y de otros cubanos que la nombre de la intimidad de Ernesto Che Guevara y Papito viajó a Madrid y la respuesta va a llegar el nombre de Héctor Villalón con una carta que es una especie de carta credencial que debe estar ahí y si no está ahí está en la trama de Madrid donde de palabra Villalón le va a expresar que educadamente de que no no pueden viajar a Cuba Villalón habló conmigo y lo que lo que se dijo está ahí pero de todas maneras si Perón se encerraba en La Habana lo podrían tratar bien durante seis meses y al séptimo mes le iban a pedir que trajera una pizza un café Perón trae un café como ocurrió ocurrió con el dominicano que iba a ser una revolución que lo sacaron del agregado militar en Londres lo llevaron a Cuba para entrenar y lo jugaron ya me voy a acordar del nombre un pobre infeliz que lo utilizaron en Cuba hasta que lo dejaron solo con unos pocos hombres invadió la República Dominicana y lo mataron en poco tiempo y como jugaba el castrismo con toda su gente con todos sus invitados y Perón 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 conocía porque además Perón no era comunista despreciaba a esta gente pero tenía que tener una buena relación porque además ya estaba en juego desde diciembre del 62 la Operación Manuel la Operación Manuel es una operación que se ha leído fue Cuba está ahí es una operación que tiene que ver con la instrucción de argentinos latinoamericanos pero a mí me importan los argentinos que iban a Cuba a entrenarse militarmente volvían vía Praga y retornaban a la Argentina entraban a Cuba con pasaporte falso volvían a Praga le devolvían el pasaporte verdadero ellos entregaban el falso y volvían a la Argentina por ahí pasaron todos los grandes jefes revolucionarios que después vinieron a matar a la Argentina entre otros ese era Fernando Almedina y no Marrotito estoy hablando de mayo del 68 eso está en otro de tus libros eso está en Fuecuba en Fuecuba bueno en este también el autor nos recuerda algunas cosas por ejemplo fíjense vamos a quedarnos en esto de Fidel Castro muchas fueron las promesas que hizo por esos días Fidel Castro para ganar tiempo recordemos son cosas que conviene recordar el primero de enero de 1959 Castro dice habrá libertad para todos los que hablan a favor nuestro y para los que hablan en contra nuestro y nos critican también el 3 de enero de 1959 Castro dice yo no estoy interesado en el 1959 yo no estoy interesado en el poder no lo ambiciono restableceremos todos los derechos y libertades incluyendo la absoluta libertad de prensa 9 de enero de 1959 dice Castro nosotros tenemos un país libre no tenemos censura y el pueblo puede reunirse libremente nunca vamos a usar la fuerza y el día que el pueblo no me quiera me iré bueno toda una gran mentira el ser febrero leo el último pero por eso conviene recordar estas cosas este libro está lleno de esas cosas 6 de febrero de 1959 dice Castro tengo seguridad de que en el curso de breves años elevaremos el estándar de vida del cubano superior al de los Estados Unidos y al de Rusia bien bueno tenés que tener en cuenta que estas declaraciones las que vos has leído se hacen entre el 1 de enero de 1959 y febrero de 59 y febrero de 59 bueno Batita se va a ir la noche del 31 ahí se van tres aviones con plata también el día 2 de enero entran en Havana Che Guevara y Camilo Cienfuegos el Che Guevara va a la fortaleza de la cabaña Camilo Cienfuegos va a ir al Fuerte de Colombia muy importante mientras tanto Fidel va a Santiago de Cuba que queda bien al sur de 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 La Habana y ahí a partir de la carretera central y muy lentamente va llegando va llegando hasta La Habana donde va a entrar el día 8 de enero ese discurso ese discurso es del día que entra en La Habana vos citás unas palabras de febrero pero yo te recuerdo que ya en marzo él se va a constituir en una quinta en Cojimar y va a hacer lo que se llama el gobierno oculto que quiere decir que ahí se van a forjar las leyes revolucionarias que van a tender un manto de silencio sobre todo a Cuba y se cierra esto en el año 60 en el año 60 con el reconocimiento ante la televisión de que el marxista leenista ya para eso y hasta ahorita hasta ahorita todo este preámbulo era para pedirte que nos hables justamente de esta operación Penélope donde acá citás unos documentos que dice había textual había que abrir un frente guerrillero en el norte de la Argentina con un doble propósito crear las condiciones para provocar una revolución en ese país en la Argentina similar a la cubana y dar apoyo estratégico y extender con ella una modalidad de respuesta a las agresiones de Estados Unidos susceptible de ser generalizada la penetración en la Argentina debía realizarse por Bolivia etcétera etcétera bueno la operación Penélope es el ataque a la Argentina vía Salta los cubanos llegaron escondidos dentro de una delegación argelina porque venían de ahí ya había nombres de Che Guevara en Bolivia forjando los contactos estaba ya el Furry Furry es un oficial cubano importantísimo que va a hacer la logística el Furry Escalona va a ser ministro de interior hasta hace dos semanas renunció a obra íntimo amigo de Raúl Castro y se llama Penélope porque se acuerdan de Penélope que cocía de día y de noche porque había que esperar y a quien había que esperar de Che Guevara que iba a venir si la operación Penélope funcionaba pero no hay que olvidarse que esta operación Penélope que se va a hacer a partir del 63 que va a ser derrotada por la Gendarmería Nacional en el 64 empieza a pensarse el día lunes 8 de enero del 60 empieza a hablarse de eso el Che Guevara reúne a 5 o 6 argentinos en La Habana y le cuenta cómo hay que hacer la guerrilla en Argentina él no pensaba en Salta pensaba en Córdoba era tan estúpido el Che Guevara que creía que podía crear una guerrilla en Córdoba y enseña cómo es el mecanismo bueno los barrieron en Salta donde hay una selva mucho más 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 solia más fuerte qué hubiera pasado si lo hacían en la serranía cordobesa serranía cordobesa que lo refugiaron antes de entrar en Bolivia años después de la operación Penélope eso está contado por un hombre que viajó a la serranía cordobesa a ver a Ernesto Che Guevara y eso está en el libro fue Cuba un hombre que vive en el exterior y que me abrió su mente y su corazón y me contó algunas cosas yo le quería preguntar por qué si Perón se dirigía frente a la revolución humana en este caso frente a la exportación de ese modelo de aquella época por qué no hay manifiestamente por lo menos económico el apoyo ojo político un apoyo de los Estados Unidos por tal la gente mencionó y se mencionó en distintos sectores en distintos países de América pero no expresamente de Estados Unidos que supuestamente no no expansión eso yo lo tengo directamente de quien lo organizó y quien lo organizó de lo que voy a hablar ahora se llama Alejandro Alfila que es un buen amigo mío vive en California ya está retirado atiende su viñedo y cuando yo estaba escribiendo la trama de Madrid tuve la suerte de encontrarme dos veces con él acá en Buenos Aires porque yo fui yo trabajé con él en la OEA en un tiempo corto en Washington en el año 81-82 pero Alejandro Alfila me contó que ya tenía organizado el viaje de Perón a Estados Unidos iba a ser en septiembre del 74 aprovechando la oportunidad de que Perón iba a hablar en las Naciones Unidas porque Richard Nixon tenía un especial interés en hablar con 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 Perón para eso se compró un avión para eso de eso puede dar fe quien era el abogado de Aerolíneas Argentinas en Nueva York a quien también conocí en esos años y un avión que iba a tener una una sala de operaciones si era necesario y Perón tenía también interés en verlo Nixon no se olvide nunca que si con alguien de Estados Unidos hablaba Perón en su tiempo de puerta de hígado era con Bob Hill Robert Hill Robert Hill va a aparecer en Argentina como embajador de Estados Unidos cuando Perón es presidente no se olvide que Perón se va a alegrar porque se acabó el gobierno de Salvador Allende el martes 11 de septiembre del 73 en Chile porque dijo ahora estamos seguros por ese costado ese costado son 5 mil kilómetros de frontera común Chile era este era un lugar donde se iban a refugiar por un tiempo la guerrilla y después volvían descansaban así pudo pudo irse quieto así pudo irse durante un tiempo Julio Roque descansar entrar y volver bueno y él se alegró la primera misión que hace la junta militar a la exteriores a la Argentina para hablar con Perón así hay toda una gran relación entre Estados Unidos la guerra fría Pinochet a pesar de que Perón no tenía una simpatía personal por Pinochet dos personas distintas muy distintas si se va a encontrar con él en abril del 74 abril del 74 en en una base aérea de Morongo y Estados Unidos no estaba al margen de eso y Perón sufría eso ¿sabes por qué? porque acá mientras Perón era presidente actuaba ahora la Junta Coordinadora Revolucionaria secuestraba mataba ponía bombas yo le conté a usted que era la Junta Coordinadora Revolucionaria la Junta Coordinadora Revolucionaria es un organismo que nucleaba al ERP al MIR de Chile al Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y al Tupamaro de Uruguay con lo que se secuestraba en la Argentina se daba plata a todos estos delincuentes que se paseaban por el exterior y esto hay que decirlo los delincuentes ¿sabes por qué? porque había un gobierno constitucional y estos tipos seguían operando ¿por qué el gobierno actual no lo reconoce? no sé este gobierno actual tiene colgado a Che Guevara en la Casa Rosada y el Che Guevara vino a la Argentina pasó y su gente pasó para matar ¿y a quién mataban? a soldados argentinos oficiales argentinos esto es a quien tenemos nosotros colgados ahí nuestra confusión es tan grande que nadie nadie me responde a mi libro nadie nadie dice nada son todos libros de los otros todos bla 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 testimonios adaptados al 2003 al 2015 Topa queda bien con Kiner y los muchachos de la Cámpora la Cámpora personaje despreciado por Perón el 12 de junio de 1973 Perón le dijo a mi amigo Armando Puente que el gobierno de Cámpora era un gobierno de putos y aventureros y lo mismo se lo va a decir a Balvin a poco de llegar a Argentina ¿por qué? porque no contamos la verdad de la historia ¿qué están esperando? a mi me convierten en una sorte de de loco de extrema derecha no yo cuento la historia busco los papeles lo demás se escriben sin papeles o escriben con los papeles de la guerrilla ¿quién vas a hacer un comentario? si volviendo al tema de la actitud de Perón con Estados Unidos lo que pasa también si Perón tenía que digamos ser popular hay una tradición antinorteamericana que es muy anterior al peronismo ¿una tradición antinorteamericana? ¿sabe de qué año viene esa tradición antinorteamericana? de 1890 señor 1890 estoy hablando de la gloriosa generación que hizo este país el roquismo ya el roquismo viene de eso viene de Quintana que va a Washington miren voy a contar esto y después ya me voy porque ya no quiero apagullar con fichas y datos ¿no? todavía no temas pero el jueves 28 de enero de 1943 Getulio Vargas abandona Río de Janeiro porque va hacia una entrevista importantísima y secreta el 28 de enero abandona a su hijo que está muriéndose de parálisis infantil para ir a entrevistar a Natal a un hombre que padecía la parálisis infantil el avión que era un hidroavión que se va a estacionar en Natal se abre la compuerta baja un negro extiende sus manos y levanta a un hombre que está con parálisis infantil que se llamaba el presidente Roosevelt el 28 de enero del 43 Brasil pone a disposición de los aliados de Estados Unidos las bases aeronáuticas para que se puedan derrotar definitivamente a los alemanes en el norte de África y luego seguir a Sicilia el 28 de enero del 43 Rubén y Getulio discuten de cómo se iba a pagar ese apoyo entonces Getulio va a hablar de Volta Redonda Volta Redonda va a ser la madre de la siderúrgica brasileña y Rubén se la promete que en 5 años la tiene no, en 5 años no dice en 3 y en 3 se la hicieron unos meses después de ese día enero del 43 ya cuando había se había ido Rommel del norte de África ya cuando había ocurrido Midway un año antes cuatro cuatro portaviones japoneses ya no podía avanzar más Japón ya cuando prácticamente había caído Talingrado y muchas cosas más nosotros hicimos una revolución pro-nazi pro-eje ¿entendió? pro-eje en ese año del 43 Estados Unidos hacía 85.000 aviones por año y hacía un buque de transporte que era el modelo Liberty por día nosotros acá con la sustitución de exportaciones recauchitábamos nuestra bueno fuimos a una alianza anti-norteamericana ¿qué me va a decir? le declaramos la guerra a Alemania en marzo del 45 en marzo del 45 los rusos estaban a 5 cuadras del bunque de Egipto 10 digamos para ser generosos 10 cuadras el problema está nosotros ah bueno los vienes que estaban por acá por acá en Quintana ahí hay ¿y dónde? ¿y qué hay? ¿en Córdoba y qué? ¿también en Alemania eso? bueno nunca la vi está en el símbolo y lo tengo y está atapado el hotel Justen sí bueno el hotel Justen más bien era un lugar donde iban los alemanes o los pro o los pro eje se reunían y podían mirar la batalla del río de la plata del año 39 a través de sus binoculares sí están nosotros cuando empezamos la reunión usted nos contó que en este libro reunía muchas cosas de todos los anteriores y cambiaron a este en este por lo que pude escuchar está dando todos los parámetros de cómo evolucionó y dio vueltas en el peronismo después el justicialismo volvió a peor a un giro y salió para cualquier lado con todo lo que nos escribe ahí y conoce ¿cómo espera que el justicialismo ahora pede una vuelta? ¿o dónde va a salir disparado? pero ¿dónde está el justicialismo? ¿dónde está el justicialismo? el justicialismo que bueno se va a reunir después y tendrá no, bueno yo no sé mire Cristina desprecia a Perón Cristina como así cambiador lo saca a pasear a Perón cuando hay elecciones que no me diga que Scioli representa el peronismo el peronismo ortodoxo como yo lo entiendo no está en el gobierno yo hablaría de la Sota no sé ay, ay, ay mire, mire, mire esta es la documentación que no está en el libro no, no está en el libro acá hay un señor que escribe que dice que no hay partidos políticos ya no hay que ya no hay ideologías que nadie se trinchere ni ideologías ni ideologías falsas acá hay un señor que dice que hay ambiente social de odio político que el partido de la descarga y el peronismo no existe más llegó antes de ayer se llama Mario Eduardo Femeniche ahora esta carta es muy beneficiosa no tomen a mano no se burlen porque esta carta es una crítica terrible al gobierno de Kirchner se supone uno que que el Pepe que vive en Barcelona tendría que ser un poco más piadoso no lo destroza destroza yo quisiera decirle una cosa yo voy a cumplir 83 años y me crié en una familia de socialistas y en la sobremesa de todas las veces que se reunía mi familia escuchaba temas de polémica en aquel tiempo yo tenía una especie de cosa mítica con el hirigoyenismo en el tiempo de Hirigoye los que ven Chirigoye los miembros de Hirigoye después veo surgir el peronismo y me voy dando cuenta de que si bien el hirigoyenismo estuvo en el inconsciente colectivo de las masas durante mucho tiempo es como que las masas a veces también cambian de arquetipos y entró el arquetipo del peronismo que recordemos que Gardel es un cantante que coincide con la radiotelefonía Hitler no, es el cantante que hace la que hace la canción del 6 de septiembre del 30 pero coincide históricamente con el advenimiento masa de la radiotelefonía lo mismo Hitler y Mussolini vienen con el advenimiento de la radiotelefonía pero agarra la última etapa y la primera etapa de la televisión que es otro medio de entrar en el inconsciente colectivo de las masas pero mirándolo desde ahora yo estoy viendo que hay una repetición de esta mística o de esta mítica sobre el peronismo y todos sus efectos y parafernalia como de niño yo veía que existía en el grigoyenismo que era como una figura pater que había existido y había desaparecido y los hijos de alguna manera tenían que repartir el poder la torta o lo que había de lo que el padre había dejado pienso que los nietos míos van a recordar o los tiempos de Perón o los tiempos del presente como algo que también pasó y ¿qué chance tiene el peronismo en el futuro realizarse o revivirse? la misma que pudo tener el grigoyenismo si Perón y el peronismo tiene algo de renacimiento del grigoyenismo así es como se dará no sé si Macri no sé quién viene después pero entiendo que estos ciclos históricos se van dando así y tal cual como yo noté que del grigoyenismo ya nunca más porque el peronismo creo que mis nietos van a ver que ni el peronismo ya nunca más porque va a venir lo que va a venir ¿y cuál es la pregunta? la pregunta es ¿no cree usted que Perón ya está en el pasado y tenemos que estar viendo cómo hacia el mañana sacamos la Argentina y se necesita un Garibald un Mahoma este Oma Osetún que junte a toda América Latina y haga una nación más grande que la China y que entonces cosa que siempre los gobiernos de los imperios se han impedido ¿uno le está pidiendo una unión latinoamericana? sí con Maduro ¿cómo? con Maduro con... no, no una unión latinoamericana con un sentido humanista con un sentido de futuro para unificar a la humanidad y quizás ser la gran aventura que viene que es precisamente la conquista de la universidad para llegar a eso primero tendría que haber una conmoción más que una grieta un terremoto Europa llegó a la Unión Europea después de la guerra que terminó en el 45 ¿vale? sí digamos dos pero vale la guerra sí digamos la última costó 50 millones de muertos ¿no? este costó 50 millones de muertos y hubo un Adenauer hubo un De Gol de este lado bueno pero para eso también hace falta muchos años y años y años de cultura discúlpeme ¿usted lo ve a Cioni imaginando el mundo que viene? no pero lo veo a usted y me veo a mí y lo veo al doctor la cera y pienso que puede ser posible no pues yo no hago política eso es lo que usted dice no me diga sí ¿te cree que yo hago política? sin darse cuenta sí ¿por qué? porque usted influye no yo cuento mi pensamiento eso es influyente yo no estoy prendido con ningún gobierno eso es influyente si yo quisiera hacer ¿eh? eso es influyente si yo quisiera hacer política tendría que dejar de escribir tendría que decir acá a mi editor ¿usted cree que yo no sufro? yo estoy en otro libro ya pensando en otro libro yo creo que yo tengo los diarios la gente que va por la calle y yo no puedo no puedo distrarme mucho tiempo no hago política ¿sabes por qué? porque en el fondo estos libros me van a suceder a mí me van a... esto me... yo estoy muy agradecido a la vida y a la editorial americana porque estos libros primero están en mucha biblioteca del mundo pero cuando yo no esté más acá este libro va a quedar y eso para mí es una cosa maravillosa ¿para qué me metí en política? yo ya estuve en política me fui muy mal muy mal una vez le dije a mi madre vieja todo lo que vos me enseñaste no sirve para nada acá adentro no, ya está no hago punto bueno yo doy mi opinión pero usted bueno vaya a escuchar a Pablo Feynman que va a dar un gusto de mi opinión yo lo que creo es que los libros son tan importantes que observe que en el Apocalipsis dice que para cuando venga el fin de los tiempos antes va a surgir la reina del sur y si Buenos Aires es la reina del plata supongo que Sudamérica es la reina del sur permítame ser escéptico le digo una anécdota si es moreno cosa que yo voy a te cuento cara conocida estoy tratando de ubicar quién sos vos enseguida lo vamos a ubicar en el año 60 había de un rector a favor de la morena un indenso con el tronco siguiente efectivo de Tacuara en frente de Tacuara bueno entonces ahí a la derecha un hombre cuando en frente estaba en cuando se sabe por qué estaba la juventud sionista preparándose militarmente para llegar a Israel y por el otro lado estaba la juventud de Tarpino y entonces cuando pasaba uno u otro por ahí todos se ponían contra los árboles esperando la respuesta y esos muchachitos estaban entre los 14 a los 20 a los 10 años con Máxim como Máxim de edad a todos a los 21 y ese fue el origen luego de la violencia que a partir de ese sentido de esa lanza y entre ellos esos recuerdos fueron los algunos de ellos fueron los que hicieron Montonero otros pasaban por la izquierda con un paz que trató de matar a Perón quedó para para México estaba emparejado con una chica muy linda que lo va a llevar a la vía del trinco a suicidado José Luis vos lo conociste Carlitos ahí está a su derecha con lealtad con lealtad no Carlitos vos no me enseñaste eso pero lealtad lealtad se rompe en el 74 comiense él no compartía lo del asesinato de Perón él no compartía el proyecto de pero no era monto era monto pero era lo que se hace había corrido un poco con el costado con la influencia de Cura Mujica de Cura Mujica y de la pareja bueno y quedó parapléjico ¿es abogado de LERD? no no es directamente abogado de LERD es se presenta un titular y varios y varios más y a Alfonsín pero yo creo que tenía una chica que estaba en LERD Alfonsín se va a entrevistar con Santucho yo diría eso está nadie fue si no me equivoco en la fecha es septiembre del 75 porque hay un momento en que Santucho pide un un atrevo y y ya para aquella época este Alfonsín que no va solo va con Raúl Borrás va a la reunión este ya era imposible hizo mal el libro Alfonsín yo lo critico en el libro porque un hombre que va a sentarse con Santucho en septiembre del 75 está negociando con un personaje siniestro porque no se olvide que Santucho nunca paró nunca paró este de pelear le declaró la guerra a Campos cuando y yo diría que en mayo en mayo del 73 hay una hay un reportaje a Santucho hay una entrevista de aquellos tiempos no ni al ejército ni a las policías o sea lo lo interrumpió lo incomodó estaba solo porque Castro no lo dio a Ciudad ¿y qué? Castro le dijo que no le iban a decir a los que van a estar contra Perón que le ha tomado bueno Castro veía con más simpatía a Montoneros y eso es lo que le va a decir a Matilli cuando Matilli iba a La Habana en el 72 ha pedido colaboración bueno acá la tengo a la coordinadora permíteme que me está diciendo que ¿qué te está diciendo? se acaba el tiempo nos queda nos queda una última pregunta nos queda una última pregunta que es ya que tiene que ver con cosas personales de quien les habla pero también de ese caballero al que seguro conocés y que tiene que ver con esto que es con lo que queremos cerrar y agradecerte toda la la buena voluntad que has tenido para con nosotros acá en la página 438 te referís a alguien a quien mencionás como integrante de los juglares del tiempo nuevo y decís que ese dice la cuenta regresiva de la destrucción avanza en progresión geométrica y decís coma supo expresar Alejandro Vignati Alejandro Vignati fue el que enseñó a escribir realismo fantástico trabajó con ese caballero en la revista 2001 periodismo de anticipación término que utilizás en una parte del libro y queremos preguntarte ¿por qué aparece Vignati aquí? porque es la manera de darle una pincelada al rock nacional a un clima de época un color del momento yo hubiera querido hablar de papo pero papo era muy joven en esos años yo vi a papo por primera vez en el año 69 cuando le entra en los gatos me gusta siempre mezclar y para decir verdad es un mecanismo que he tomado de la izquierda porque la izquierda miente descaladamente con testimonio sin ningún papel pero le cuentan cuentos de Viviana que está enamorada de alguien entonces el pobre se murió era un joven inocente un idealista el presidente había se matado a un tipo entonces ese mecanismo de ir dándole color de ir metiéndolo al lector dentro de un tiempo dentro de un momento en cierta manera lo tomé de la izquierda parece decir verdad yo dije ahora lo voy a hacer pero con mi mirada y muchas veces pongo a los rolling porque yo escuchaba mucho los rolling o el Bill Bradley ¿cómo no voy a poner el Bill Bradley? miren en febrero del 73 cuando Perón está viniendo acá y en la Argentina no hay agua no hay electricidad corte de luz en Estados Unidos aunque nosotros usted bien dice que nosotros no queremos en febrero del 73 estaba saliendo vía satélite y en colores para mil millones de personas el Bill Bradley te dejó no luz estamos se da cuenta usted años luz y con esto termino yo les dije que venía de un hogar conservador esta es parte de mi vida este es el fracaso de toda una generación la generación que echó a Perón la gente que echó a Perón uno que era un chiquito que miraba así después va creciendo se suponía que lo que venía lo que venía era gente más honrada catedráticos gente estudiada estudiosa con algunos que otros títulos de exterior que manejaban idiomas con generales y conpectos que venían por la patria la verdad muchachos es que hicieron pelota el país entre el 55 y el 73 porque cuando le entregaron a Cámpora que era parte del peronismo el país estaba deshecho y yo no le puedo echar la culpa a Perón de que Alanguru el 21 de junio del 55 21 de septiembre del 55 el mismo día que asumía Lonardi decía en la fragata Sarmiento que era una revolución sin jefe descalificándolo a Lonardi pero no tiene nada que ver y duró 3 meses 90 días duró Lonardi y Perón no tiene la culpa de Alejandro Gómez entrando al despacho de Olivo para pedir para presentar su denuncia y provocar un golpe estamos hablando de Lonardi de Alamburu y Perón no tiene la culpa de que Onganía haya dicho que se iba a quedar 20 años en el poder y Perón no tenía la culpa de Crie Bacena de Canolo Costa Mendes de tantos promes de la Argentina de aquellos años y Perón no tenía la culpa de Cano Ranuse que había sufrido en el 51 como mi padre también estuvo en el 51 no tenía la culpa y sin embargo en el 73 vino el peronismo con un país deshecho en peores condiciones que en el año 55 tenemos que admitirlo a través de la historia esperemos esperemos que el gobierno que finalice con Macri entregue el país en mejores condiciones de lo que lo va a recibir es un sueño que tengo muy bien ahora sí y como algunos tienen el libro pueden pasar aquí a que el autor se lo dedique como investigador historiador ¿cómo se llama?